¡No hay corriente! ¡Qué mal! ¡Justo lo que necesito! ¡Más puta potencia de fuego! ¡Me encanta el chume! ¿Sois demasiado idiota para rendiros? ¡Soy intocable! ¡Morid, putos gusanos! ¡No estás muerto, sacos de gusanos! ¡No estás muerto, sacos de gusanos! ¡Estás listo, descerebrado! ¡Noticias! ¡Existe! ¡No! 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 ¡El arma tiene hambre! ¡Hay que alimentarla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Equipo de limpieza al pasillo 4! ¡Bola! ¡Ya hay como conejos! ¡Están топando! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Lo que necesitábamos! ¡Un campo de batalla lleno de porquería! ¡Hola! ¡Soy Densi! ¡Y tú! ¡Tú estás muerto! ¡Eh! ¡Que alguien limpie esos restos de zombies! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Aquí vienen los perros! ¡Smeethers Souls! ¡Gracias! 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 ¡Gembaki! ¡I love you! ¡Pupe, Pupe! ¡Pupe, Pupe! ¡Pupe, Pupe! ¡Hay muchas самых gemidas! ¡Porid, puntos gusanos! ¡Porid, putos gusanos! ¡Pupe, Pupe! Voy a echarle menos a ese pequeñino. ¡Suscríbete al canal!